Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús El corazón es el centro de la persona, es el origen de los sentimientos y celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es celebrar su amor, un amor infinito, un amor total, un amor con entrañas profundas de misericordia, un amor capaz de dar la vida. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la devoción y la espiritualidad del seguimiento de Jesucristo y seguimiento en la historia, seguimiento amando a los más pobres, amando a los desposeídos, seguimiento en las luchas de la solidaridad y liberación. Sagrado Corazón de Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo, con capacidad de amar, de perdonar y de exigirnos el sacrificio supremo que es la donación a los hermanos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.